Oigan y así como se va reactivando el teatro también se va reactivando los conciertos y es que ya inició el Jaripeo Sin Fronteras 2021 allá en la Unión Americana en las primeras tres fechas al tope cumplida con los protocolos sanitarios de 19 que se llevarán a cabo allá en los Estados Unidos. De verdad que es un orgullo ver a Pepe Aguilar y a la dinastía Aguilar representar a México en el mundo y pues una gran familia que viene a representar Jaripeo Sin Fronteras, más de 200 personas encargadas de este gran show entre músicos, iluminadores, vestuario, toda una gran familia ahí cuidando detalle a detalle para que tú puedas disfrutar de un concierto fenomenal. Vas a poder disfrutar de Leonardo, de Toño, de la grandiosa Ángela Aguilar que también por ahí tuvo que cancelar un concierto aquí en México por esto del COVID pero no cancelar no, posponer un concierto que próximamente estaremos disfrutando. Así que pues todo el éxito a la dinastía Aguilar con este inicio de Jaripeo Sin Fronteras 2021 y con la esperanza de que próximamente lleguen aquí a nuestro país, a México y disfrute y ponga más en alto el hermoso país, orgullosamente mexicanos. Y en un mes patrio, pues imagínense, van a cantar con muchísimas energías gritando VIVA MEXICO. Esto es VAMONOS DE VAGOR, muchísimas gracias a parte 1 por la información. Continúa, es mi nombre, Atlético.